Se ha producido una mejora en las condiciones de trabajo y se han recuperado derechos, pero aún queda trabajo por hacer. Ese podría ser el resumen de la rueda de prensa ofrecida este jueves por el sindicato UGT sobre la situación del SESCAM. Partíamos de una época o de una etapa, podemos denominar la más oscura del servicio de salud de Castilla-La Mancha, tanto en lo que concierne a usuarios como a los propios profesionales. Si recordáis, hubo un proceso de amortización de plazas masivo durante el 2012 y el 2013 con el consiguiente cese de profesionales. Las plantillas de profesionales del SESCAM quedaron considerablemente mermadas y a día de hoy no se han recuperado al 100%. Se castigó retributivamente al personal del SESCAM y se les quitaron numerosos derechos que hemos ido recuperando poco a poco, muchos de los cuales todavía a día de hoy permanecen en forma de recorte. En cuanto a los aspectos pendientes, Peiró expuso diferentes líneas a mejorar, desde la carrera profesional hasta la sección del trabajo nocturno, pasando por la valoración de las horas formativas como horas laborales. La denominada carrera profesional en el SESCAM que posibilita la obtención a través de unos grados de desarrollo de un complemento retributivo que a día de hoy permanece congelado. Queremos que la formación en el ámbito de las instituciones sanitarias del SESCAM, estamos hablando de profesionales sanitarios o no sanitarios, compute como trabajo. Otra cosa que demandamos como sindicato y que los propios profesionales demandan es un modelo de exención de noches para los profesionales del hospital. Actualmente los profesionales que trabajan en atención primaria tienen derecho a no hacer guardias a partir de determinada edad. Esto no sucede en el hospital. Queremos que para los profesionales PEAC son los profesionales que atienden las urgencias en el ámbito extrahospitalario, en el ámbito urbano y en el ámbito rural, los que atienden a la población cuando el médico de cabecera no está en la guardia. Queremos que los profesionales PEAC tengan una mejora sustancial de sus condiciones de trabajo. Su decreto normativo data del año 2005. Como digo, estamos en 2019 y yo creo que ya es hora de que estos profesionales tengan la mejora que se merecen. Los profesionales del SESCAN cuando se ponen enfermos por una enfermedad común pagan los 20 primeros días de su bolsillo las bajas. Queremos que esto deje de suceder. Y que la mutua que atiende la enfermedad profesional de nuestros compañeros o los accidentes de trabajo se dedique a actuar sobre otros profesionales. Consideramos que a los profesionales del SESCAN y a los profesionales de la Junta de Comunidades se les debe de atender por medios propios, quiere decir, a través de los médicos de cabecera en atención primaria o a través de los médicos especialistas en el ámbito de especializada y no a través de una mutua. Actualmente la provincia de Guadalajara cuenta con 3.000 profesionales trabajando en los diferentes ámbitos del SESCAN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!